TUMACO Yo me crié aquí en Tumaco y era pacífico. Uno salía a la calle y era todo tranquilo. No se veía la ola de violencia que hay ahora. Mi esposo lo asesinaron el 1º de diciembre del 2001. Iba a cumplir papá 11 años y a los 11 años lo asesinaron a mi hijo. Él era de la mesa departamental, municipal. Era el secretario técnico de la mesa de víctimas. Pues no sabemos, esta es la hora que no sabemos por qué lo matamos. Los barrios, viento libre y todo eso hicieron resistencia. Mira, los antecedentes de la Casa de la Memoria se han hecho a través de la Comisión de Vida, Justicia y Paz porque es la responsable de todo lo que es el tema de derechos humanos. Era importante tener esta Casa de la Memoria para hacer no solamente esta reparación simbólica, sino dignificar que hubiera un lugar donde realmente se visibilizara toda la situación que estaba pasando y donde se recordara también todas las víctimas. Se sumaron en este momento el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía y la comunidad principalmente, porque hacer una Casa de la Memoria no son cuatro paredes, no es ni la infraestructura, sino es lo que significa para la gente. Es importante apoyar iniciativas de memoria de las víctimas, sus organizaciones y demás actores en el territorio. Primero porque nos hace conscientes de la historia trágica que ha vivido Colombia y lo primero que tenemos que hacer al reconocer estas iniciativas de memoria es que existen las víctimas y que han tenido una historia de sufrimiento con la que nos tenemos que solidarizar. La Estrategia Nación-Territorio busca ser precisamente el puente de comunicación entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y actores tan importantes como los alcaldes, gobernadores, funcionarios locales y también las organizaciones de víctimas que quieran hacer memoria histórica. El mensaje es, no podemos hacer memoria solos, pero además no sería conveniente que esta memoria fuera reconstruida solo por el Estado. La Estrategia Nación-Territorio Cuando tenían las fotos de mi hijo y muchas fotos, pues ahí me di cuenta de lo que era la casa, la memoria. A lo primero me sentía un dolor horrible ver a tanta gente y ver a mi hijo ahí. Y verlo ahí en una foto, sin poder hacer nada, fue horrible. Pero yo creo que él, yo al verlo ahí, él me dio a fuerza para que yo fuera a trabajar ahí. La memoria histórica genera unos procesos que aunque invisibles son muy poderosos de reconstrucción del tejido social. Y eso creemos que es un aporte para la construcción de la paz y ahí yo creería que la memoria va a ser clave en los próximos años. Gracias.